¿Qué tal mis amigos? Con mucho gusto vamos a hablar un poquitito de la obra que estoy presentando en la Imperial Art Gallery por la temporada 2024 a partir del martes. Sol de medianoche en Acuario es una obra que rinde homenaje a la estética única de los soles creados por el genial Carlos Páez Vilaró, celebrando los 100 años de su nacimiento. En esta obra capto la esencia del famoso Sol de Acuario que justamente es la de mi signo zodíaca. Logro añadirle un giro imaginativo al colocarlo en un cielo estrellado recreando la atmósfera mágica de la medianoche y pretendo ser una interpretación imaginativa y evocadora que fusiona la visión distintiva de Páez Vilaró con elementos simbólicos creando una obra que invita al espectador a contemplar la belleza atemporal de la arquitectura y la naturaleza en un mismo lienzo. De esta manera rindo homenaje a la conexión entre el artista homenajeado con la naturaleza y su legado arquitectónico celebrando así la belleza eterna del Sol en un contexto único, diferente y evocador. La obra pretende transmitir una sensación de quietud y asombro. La elección de un fondo estrellado aporta, creo yo, un contraste fascinante creando un equilibrio entre la luminosidad del Sol y la oscuridad envolvente. Este juego de luces y sombras contribuye a la creación de una atmósfera onírica y misteriosa. La inclusión de la icónica construcción de Casa Pueblo de Punta del Este añade a mi criterio un nivel adicional de significado la obra. La interacción entre el Sol y Casa Pueblo crea una simbiosis visual donde la luz y las sombras se entrelazan para realzar la belleza de la edificación. En términos de técnica uso el colores acrílicos, vibrantes, iridescentes y también fluorescentes. Junto con la pincelada que trata de ser expresiva, con toques alternativos de espátula sobre el lienzo y pienso que logro reflejar la energía y la vitalidad asociadas con la obra de nuestro homenajeado Carlos Paez Dílaro.